¡Pi y Poppycat! Granjero. Poppycat, no veas. ¡Tenpot, no veas! Ahora sí, ya puedes ver. Oiga, no los había visto en un tiempo. Ustedes huelen muy bien. Como comida hecha en casa. Y comida quemada en casa. ¡Tenpot, basta! No tenemos mucho tiempo. Acabamos de salir del baño. ¡Guácala! Me tocaste la cara. Oye, ¿te lavaste las manos? No hay tiempo para lavárselas. ¡Necesitamos dinero! ¡Ew! Bueno, hay un trabajo temporal sencillo en el planeta Cubo Gelatinoso. Por alguna razón nadie quiere hacerlo. No te muevas. Te asignaré uniforme. ¡Bolcillos extra! ¡Oh! ¡Bolcillos mágicos! ¡Bolcillos mágicos! ¡Bolcillos mágicos! ¿Van a querer que les llame un transporte? No hay tiempo. ¡Andando! ¡Qué lento eres! Creo que no te sirven las patas... ¡Aaah! 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 ¿Dónde está mi chicle? ¡Aaah! ¡Aaah! Ustedes dos están aquí por... ¡Sí! Vinimos por el trabajo temporal. ¿Qué hay que hacer? Al otro lado de mi dulce planeta gelatinoso, arriba de mi charca de crema batida, hay una bellísima cereza azucarada. ¿Seguramente la quieres? Bueno, aquí voy. Poppycat, quédate aquí, porque con esas patas no corres. ¡Aaah! 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 ¡Ya, suéltala! Vi ya lleva mucho tiempo en el baño. ¿Qué importa? Descartes, ¿no crees que es raro que aún no haya madurado? Le está costando trabajo encontrar un empleo que le guste. No todos somos expertos en computadoras. No me refería a eso. Vi tu carta de aceptación. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Estabas espiando? ¿Ahora quién es la inmadura? Sé que te gusta Vi. Y sé que a ella le gustas. Pero si descubre que estás evadiendo tu futuro porque estás buscando razones para cuidarla, creo que se sentirá muy mal. ¡Aaah! Parece que le agradas a esa serpiente. ¡Ja, ja, ja! O tal vez solo tenga hambre. Esa cereza es la única fuente de alimentación de todos mis animales. ¡Aaah! 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 No, no hay necesidad de hacer eso. Pero la cereza es solamente un vehículo para transportar el fertilizante que desarrollará mis cultivos. ¡Aaah! 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 ¡Ella es el fertilizante! ¡Aaah! 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 ¡Es muy bonita! ¿Qué? ¡Pópica! ¡Pópica! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Estás muy pesado! Oye, te veo más gordito. ¿Qué? ¡Ay! ¡Hay tiempo! ¡Dame mi chicle! ¡Ay! 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 ¡Se hace mucho 200 minas de mentiras! ¡Estúpidos bolsillos! ¡Estúpidas, estúpidas, estúpidas! ¡Aaah! ¡Y estúpido chicle! ¡Aaah! Y del sacrificio de uno, la vida brota y prospera frente a nosotros. Una vez que el cordero es dejado en la tierra, la carne se pudre, pero el alma nutre el cultivo. ¿Conviertes personas en alimento para mascotas? ¿Tú estás aquí? Y aún así mi rebaño se alimenta. Mis inocentes animales, por favor no los castigues por mi indiscreción. Yo, oye, yo destruí tu estúpida cereza, pero el chicle que tengo funciona mucho mejor que las personas. ¡Qué suelito! Se supone que mi pago iba a ser la dulce y liberadora muerte y un hogar permanente para tu alma. ¡Cállate la boca! Me quedo con esto. Si no tuvieras tantos animales, te mataría. ¡Oh! La tierna dulzura del chicle. ¿Hola? Volvimos tarde. ¡Se ve increíble! Oye, vámonos. Sé que te prometí una chaqueta de cuero, pero como no pagaron, tuve que reciclar una. Muy bien. ¡Abre los ojos! ¡Oh! ¡Es mi vieja chaqueta de cuando era bebé! Sí, porque se supone que era sorpresa. Buonazo. De nada. Monstruo de popo. Me agoté por pasármela corriendo. ¡Oh! Fin. ¡Gracias! ¡Se ve increíble! ¡Se ve increíble!